Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de cocina con Cholita Julia y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal y de esta youtuber que se llama cocina con Cholita Julia y bueno aquí podemos apreciar primeramente mis queridos amigos que ella al día de hoy tiene 275 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban recuerden que la razón de ser de este canal es que conozcan a nuevos creadores de contenido no solamente de México sino de otros países de habla hispana y bueno que también que con estos videos te motives a crear tu propio canal que veas que al día de hoy se puede vivir bastante bien por crear contenido para youtube y bueno vamos a ver cuáles son sus 5 videos más recientes para conocer qué tan activa se encuentra esta youtuber aquí podemos apreciar que su video más reciente lo publicó hace un día y tiene 5600 visualizaciones se llama ricas verduras y frutas en la chacra su segundo video más reciente se llama las ricas moras y peras con más de 12 mil visualizaciones y lo subió hace 11 días hace 12 días subió su tercer video más reciente se llama ricos duraznos su cuarto video más reciente se llama locro de zapallo al estilo de cocina con más de 27 mil visualizaciones y lo subió hace un mes y uno también hace un mes subió su quinto video se llama preparamos maicillos por el día de todos con más de 22 mil visualizaciones aquí podemos apreciar mis queridos amigos que en un mes ha subido en promedio 5 videos lo cual quiere decir que está bastante activo este canal ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno aquí podemos apreciar que su primer video lo subió hace un año ya tiene más de 252 mil visualizaciones se llama cocinando trucha frita hace un año su segundo video se llama cocinando trucha al vapor con más de 72 mil visualizaciones su tercer video se llama guatia de pollo o pollo a la piedra con 430 mil visualizaciones su cuarto video más este que subió a este canal se llama chicharrón de chancho con papa y bueno con más de 267 mil visualizaciones y su quinto video que subió a este canal se llama pejerrey frito y su papa con más de 82 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente que ella tiene subiendo contenido aproximadamente hace un año ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares aquí podemos apreciar que su video más popular se llama haciendo queso en el campo con 2.6 millones de visualizaciones su segundo video con más vista se llama guatia de chancho o chancho a la piedra con 2.4 millones su tercer video se llama lechón al horno casero con 2 millones su cuarto video con más visualizaciones desayuno de quinoa con manzana con más de 1.6 millones de visualizaciones y su quinto video con más vista se llama cocinando tallarín saltado con más de un millón de visualizaciones aquí podemos apreciar mis queridos amigos de manera general un análisis de este canal vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto puede estar ganando esta youtuber al día de hoy por subir sus videos a youtube pero antes te quiero recordar que toda la información que te muestro en todos y cada uno de mis videos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto de este portal que se llama social blade este portal está dedicado a mostrar las analíticas de forma simplificada de todos los canales activos en youtube y bueno vamos a ver qué información nos tiene con relación a este canal aquí podemos apreciar primeramente mis queridos amigos que este canal esta youtuber al día de hoy tiene 331 vídeos en su canal 275 mil suscriptores más de 46.8 millones de visualizaciones el canal se creó en perú y se creó el 20 de marzo del 2019 se encuentra en el ranking 523 de perú y bueno aquí podemos apreciar en este gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas como cualquier canal sin embargo en los últimos 30 días se ha mantenido bastante estable se han suscrito a este canal 2 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones podemos apreciar que ha tenido altas y bajas sin embargo tiende a la baja por ejemplo en los últimos 30 días se han disminuido el número de visualizaciones en un 15.2 por ciento y al día de hoy en los últimos 30 días supera las 480 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal y esta youtuber al día de hoy por subir sus vídeos pero antes te quiero invitar si así lo deseas que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que apoyes viendo mis demás vídeos que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación y bueno te quiero recordar que al día de hoy en mi canal tengo más de mil vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno te quiero invitar al mismo tiempo que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal no importa que no sea de méxico puede ser de cualquier otro país siempre y cuando se sea de habla hispana vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando esta youtuber al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes te quiero recordar que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación y bueno ya ingresé el número total de visualizaciones que ella ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 484 mil visualizaciones que este canal y esta youtuber han tenido en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 242 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal por ejemplo este canal que se creó en perú en donde lo estén viendo puede que este canal a pesar de que se haya creado en perú puede que lo estén viendo en perú en argentina en chile inclusive en los eeuu y méxico y bueno también depende obviamente qué tan atractivo sea el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde entre los 2 y 3 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por la media es decir por 2.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 605 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal y esta youtuber al día de hoy por tener más de 480 mil visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar mis queridos amigos que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blake que lo mínimo que podría ganar este canal con este número de visualizaciones si tuviera el cpm más bajo lo mínimo que podría ganar serían 121 dólares como mínimo al mes y como máximo podría ganar hasta 1900 dólares y aquí como puedes apreciar el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que probablemente pueda estar ganando como mínimo estos 605 dólares inclusive un poco más o bien un poco menos pero recuerda que mi cálculo no deja de ser mera especulación y bueno lo vamos a convertir a pesos mexicanos si tú te encuentras en cualquier otro país que no sea méxico o bien que no sea perú lo único que tienes que hacer es convertir estos 605 dólares en tu moneda por ejemplo yo que me encuentro en méxico en méxico estos 605 dólares serían en pesos mexicanos alrededor de 12 mil 688 pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden que todas las personas que creamos contenido obviamente estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que te haya gustado este análisis que me hayas entendido el por qué tal vez esta youtuber pueda estar ganando esta cantidad en dólares o bien en pesos mexicanos si te gustó no se te olvide darle like no se te olvide suscribirte a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y si así lo deseas que te suscribas al canal de cocina con cholita julia muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no